Hoy te voy a descubrir el secreto para que aprendas a que tu dinero trabaje para ti. ¿Te gustaría tener dinero en una cuenta y que ésta te diera beneficios? Pues quédate que en este vídeo te lo cuento. Y sí, es una cuenta remunerada. Primero, quiero aclarar que es una cuenta remunerada. Básicamente es una cuenta, como otra cualquiera, con la particularidad de que te paga intereses por el saldo que mantengas en ella. Pero tienes que tener en cuenta, además de esto, que hay cuentas remuneradas de dos tipos. Primer tipo de cuenta remunerada, la que no te permite domiciliar ningún tipo de recibo y solo te permite, por decirlo de alguna manera, ahorrar dinero en ella. Esta es una cuenta que es muy común. Por ejemplo, la famosa cuenta naranja de ING es de este tipo. No puedes domiciliar, pero sí que puedes ahorrar y sobre tus ahorros te va pagando un tipo de interés a cambio de tener un dinero ahí, un saldo medio. Este tipo de cuentas está muy bien, pero no son las más interesantes para nosotros como autónomos o autónomas. ¿Por qué digo esto? Porque hay un segundo tipo de cuentas que funcionan exactamente igual que una cuenta corriente, pero te remuneran todo el dinero. Puedes hacer transferencias, puedes ingresar, puedes disponer, pero con la diferencia de que te pagan un tipo de interés. Así puedes aprovechar todos los euros que tengas, todos los euros se están remunerando. Sin embargo, en el otro tipo de cuentas solo te van a remunerar tus ahorros o el dinero que no necesites tan a corto plazo. Por eso, para autónomos, la ideal es el segundo tipo de cuentas. Funciona igual que una cuenta normal, pero te pagan por todos los euros. ¿Y por qué es interesante para nosotros como autónomos? Pues muy sencillo. Porque como nosotros trabajamos para la agencia tributaria recaudando impuestos, de esos impuestos que tenemos durante un trimestre le podemos sacar unos euritos. Y estarás pensando, pero me da igual ganar dos euros, tres euros, pues yo siempre digo lo mismo. Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Entonces, no desperdicies ese tipo de euros, ya que son gratis, que a lo mejor a final de año te han dado para hacerte una comida o para hacer algo que te haga falta en tu negocio y no has tenido que trabajar por ese dinero, ya que el banco te lo da absolutamente sin hacer nada. Entonces, esto es inteligencia financiera. Siempre hay que tener la mentalidad de sacar el máximo rendimiento posible a nuestros recursos. Y esto yo siempre lo digo, en todos los negocios tienes que saber muy bien sacar partido a tus recursos, porque esto puede ser una diferencia fundamental. En este caso, las cuentas remuneradas no nos vamos a hacer ricos, pero prefiero que me paguen a tener que pagar yo dinero por utilizarlas. Cosas que tienes que tener en cuenta para elegir la cuenta remunerada que mejor se adapte a ti. Primero, el tipo de interés que paga la cuenta. Evidentemente, a mayor tipo de interés, mayor beneficio tengo, pero esto no siempre es lo que nos va a hacer decantarnos por una o por otra. ¿Por qué? Porque a lo mejor te merece la pena cobrar un poquito menos de interés que a lo mejor en otra cuenta, pero si te remuneran la totalidad del saldo, al final del camino, a lo mejor obtienes más beneficio que si no te remuneran todo el saldo. Esto siempre tienes que tenerlo claro. Segundo punto a tener en cuenta. No comisiones. Siempre, siempre, siempre. No pago comisiones por nada, ni por transferencias, ni por mantenimiento. Y una cosa importante también es la tarjeta de débito, que no me cobre nada, ni por emisión, ni por mantenimiento. Como ya sabes, los autónomos hacemos un montón de cosas. Por eso es importante que esta cuenta que vayas a elegir tampoco tenga ningún coste a la hora de hacer órdenes permanentes. ¿Qué es una orden permanente? Una orden permanente es un movimiento, en este caso, una transferencia para pagar cosas que lo puedo hacer de forma automática. Lo pongo una vez y me olvido de ello. Puede ser pagar tu alquiler, pagar cualquier cosa. Pero que sea de forma automática. Y así, una vez trabajas y ya automáticamente la cuenta trabaja sola por ti y no te tienes que acordar nunca más de hacer esa transferencia porque el día que llegue se va a hacer de forma automática. Esto también es un descanso mental para nosotros porque es una tarea menos de la cual nos tenemos que ocupar. Importante también que tenga Bizun. A día de hoy muchos autónomos profesionales cobramos con Bizun. No quiere decir que no haya que declararlo que por supuesto siempre hay que declarar los ingresos que cobremos con Bizun porque al final es una transferencia. Pero muchos de tus clientes usan Bizun y te van a poder pagar de forma inmediata sin necesidad de que contrates un TPV que te va a cobrar comisiones. Esto también muy importante que lo tengas en cuenta. ¿Y qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Por supuesto que tenga convenio con Hacienda y con la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque ahí voy a pagar mi cuota de autónomos y además voy a domiciliar los impuestos trimestrales. Y si no tiene convenio porque hay muchos neobancos que todavía no lo tienen no voy a poder no voy a poder pagarlo. Entonces voy a tener que tener una gestión más complicada o tener más cuentas. Y al final lo que buscamos es simplicidad para tener que hacer menos tareas y que nos facilite nuestra labor financiera. Por último y no menos importante es tener en cuenta que no te cobren comisiones a la hora de disponer efectivo en el cajero. ¿Por qué? Porque es una tontería tener que pagar un 1%, un 2%, un 3% por disponer de efectivo propio en tus cajeros. Entonces esto también tenlo en cuenta. Normalmente como cada vez quedan menos bancos principales normalmente muchos ya te dan la opción de sacar cierta cantidad de dinero sin comisión en el cajero. Esto también va a depender de tu necesidad de efectivo. Pero bueno que con esta opción si tienes que sacar más de 120 euros o más de 200 tampoco creo que sea ningún problema. Vas una vez al mes retiras el dinero que vayas a necesitar y ya está y no tienes más complicaciones que esa. Una vez al mes ir al cajero si es que lo necesitas. También puede ser importante para tu propia organización algunos servicios nuevos que están poniendo ciertos bancos como las huchas o las cuentas por objetivo que las llaman. Una hucha que es una hucha virtual es decir yo quiero ahorrar para el IVA quiero ahorrar para el IRPF y te abren como una cuenta secundaria o virtual que te permite hacer estas aportaciones esto también lo puedes hacer con un Excel o con un Google Seeds que no hay ningún problema en hacerlo entonces tú vas a ver un saldo en tu cuenta global de X dinero pero luego tú vas a tener en partidas ese dinero separado pero separado de forma virtual por así decirlo tú vas a tener siempre vamos a poner un ejemplo 5.000 euros en la cuenta pero tú sabes que esos 5.000 euros en la cuenta 1.000 le pertenecen al IVA 1.200 le pertenecen al IRPF y 300, 400 o 500 pertenecen a tu fondo de emergencia o tu fondo para futuras inversiones en tu propio negocio esto es importante que lo tengas así separado si estas huchas que en algunos bancos las huchas no te las remuneran pues es mejor dejar todo el dinero en la cuenta y hacerlo tú en un Excel y así también de paso repasas cómo te está yendo tu negocio y es importante hacerlo como mínimo una vez al mes para saber cómo te ha ido tu negocio por supuesto y cuánto dinero te tienes que poner como nómina a tu cuenta personal porque recuerda como siempre decimos en el canal es súper importante tener separadas las finanzas de tu negocio de las finanzas personales ¿vale? esto tenlo súper claro y sin nada más espero que el vídeo te haya servido y te deseo que pases un feliz día ¡Chao!